Bien, gracias Jerjian y amables televidentes. En el día de ayer, hacía yo un comentario y llamado a el diputado Jeffrey Acosta, en razón que teníamos la información de que en una denuncia que hiciéramos sobre la barriada o la calle Nuñez de Cáceres, que no dejan dormir unos negocios a los moradores y a la vez le pedía que me dijera de qué lado estaba. Pues precisamente yo tengo la responsabilidad de que explique lo que recibí de información en principio porque era que mientras la policía hacía la labor de llamar a capítulo al propietario de esos negocios o a los propietarios porque son varios, aparecían padrinos políticos en las cuales los policías entonces dejaban de hacer su labor porque no querían y mucho menos ahora en esta etapa de la reforma policial. También comenté de que el diputado a la vez que tenía el compromiso que lo reconocía de ir a una comunidad o por una comunidad o por una persona de su comunidad, hablar por él, debía de ayudar a que esa persona que fue detenida o fue llamada a capítulo por la forma en que él dirige su negocio, él debía de ser lo propio y pedirle a su amigo, a la persona por la cual hablaba que fuera más amigable su negocio con la comunidad y lo dejara descansar. Pues precisamente tuve la conversación con el diputado a quien de una forma muy agradable y sobre todo lo escuché hasta el final, me explicó algo que luego una persona después de mi comentario me había explicado que fue por el esposo de Ondina, quien tiene un negocio ahí de más de 20 años y que no es el causante de que amanezcan en teteo y luego lo comprobé. Diputado, ciertamente lo que usted me dijo es verdad y debo reconocer que he sido contestado y que debemos juntos a mi denuncia, usted como diputado, seguir procurando sosegar la convivencia en la Nuña de Cáceres y que la barriada sea cónsona con este plan porque es su paz, su tranquilidad, su descanso que se está entorpeciendo cuando un carro se parquea y un tigre que lo que está bebiendo y haciendo lo que quiera con juca y lo que quiera y la autoridad va a regularlo, no lo reciban con piedras allá porque no vale la pena entonces los esfuerzos que se están realizando por parte nuestra como comunicadores y como espacio de expresión social de nuestro querido San Francisco y me satisfizo mucho poder contrastar lo que hablamos ayer y el diputado Jeffrey Acosta y que a la vez tiene preocupación por esas situaciones que se dan en la Nuña de Cáceres que hay una combinación peligrosa porque estos teteos de 12, 11 a 7 de la mañana la verdad que no sé quién aguantaría eso ahora parece que sí dice que está más placado ahora después de las denuncias y de la situación me ha comunicado hoy otro morador, no sé, le han dado mi número y le dice y al punto que nos comunicaron que hubo una muerte reciente en este fin de semana de un joven de esa zona y que se investiga el caso entonces la sociedad de San Francisco de Macorís tiene que entender que el ejercicio de de comunicar y de que nosotros realizamos es con la procura de avanzar y de orientar y sobre todo de llevar un nuevo orden en nuestro San Francisco cuando vemos que se desbordan las libertades las actuaciones de ciudadanos que no entienden que cohabitar en sociedad representa restricciones también restricciones porque aunque a usted le guste la música alta el teteo como le llaman hay otros que no y tiene que haber una especie de balance que es lo mismo que le he llamado a la a la atención al propietario de un salón o la propietaria de un salón en la caperuza 2 y que detrás tiene un bar y ese bar con la música que yo entiendo que los bares deben ser lugares donde tú puedas compartir un café un trago pero se pueda conversar no un lugar que estando nosotros en la casa del lado contigua era imposible compartir entre amigos porque la música estaba muy alta pero en una urbanización llevar un negocio de esa categoría lo único que se puede admitir en un en una urbanización es que el área comercial esté definida haya un comercio donde se venda comida como los cormados que hacen una labor de encomiable pero no un centro de diversión porque eso no eso no puede habitar en una urbanización imposible una persona que llegue cansado que quiere descansar o en este caso el domingo que se debe de replegar la población lo más temprano para que el lunes pueda desarrollar sus actividades laborales y empezar una semana de trabajo pero cansado y trasnochado porque a una persona le dio la gana de convertir una casa en un negocio yo quiero que me lo expliquen yo quiero que me lo expliquen y esto no es no conozco no le pido que cierren ya que lo han permitido porque la autoridad tiene una obligación de vigilar los negocios que se abren en San Francisco de Macorís y la y el área que se está utilizando usted no puede por el derecho de propiedad hacer lo que le venga en gana eso rompe con la convivencia que se debe dar en una urbanización y espero que aunque hay una cierta condición especial en navidad obviamente que debe existir la alegría la la de confraternizar la de relacionarnos amigos familiares que haya una prudencia que haya un control de verdadero ciudadanos es eso es eso lo que estoy pidiendo y es eso por lo cual me he motivado a hacer las denuncias porque no creo que pueda ningún ser humano a menos que se dedique a eso en un área comercial y que el trasnocho sea compensado con su negocio pero no todos estamos en condiciones de cohabitar o de convivir porque tampoco le puede decir ese propietario bueno el que no le guste que se mude como dice una frase por ahí eso sería peor todavía peor lo que ha debido de hacer el negocio que está en un lugar habitado por más personas es que sea amigable con los demás que no sea estridente que no rompa con la paz del otro que es un derecho y sobre todo el estado está obligado por constitución a garantizar la paz pública y la paz pública se rompe cuando se ejerce de forma absurda diría yo o por desconocimiento cuando se ejerce el derecho de propiedad y hacer lo que le venga en gana en tu propiedad algo mal vuelvo y repito que debe ser corregido y el ayuntamiento debe tener en cuenta son las reparaciones construcciones encima del lindero tú sabes lo que es construir arriba de la pared de la pared medianera que yo respeto pero el otro viene con su capacidad de inversión y lleva hasta el límite extremo de la pared medianera y subir un techo y que ese techo dé para el patio suyo caramba eso es demasiado entonces yo creo que lo que se debe procurar en esta navidad y en este adviento que es la conversión donde yo pido si te he ofendido perdón y sobre todo a mi madre a mis hermanos a mis compañeros a la sociedad entera porque soy humano puedo cometer errores y en algún momento me hayas mal interpretado pues yo le pido disculpas a esa gente que hayan tenido esa situación porque pretendo que el 2022 debe ser mejor y hemos y habremos de haber pasado la página pero con el propósito de ser mejor ciudadano mejor hijo mejor padre mejor esposo mejor abuelo y todo lo demás y mejor abogado y que llegue siempre el bienestar a mi hogar y al de usted por eso este es un un mes de reconversión vamos para para que Dios nos facilite esa inteligencia y esa oportunidad muchas gracias 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 gracias